Muchas gracias, buen padre, por estos huesos largos y estos ojos cansados que un día me donaste. Muchas gracias, repito, por esta cobertura que guardando los huesos discreta me permite pasear por la planicie total agradecido por la voz y el calope violento de la sangre y también por el pelo y el aire de matrero que sirve cuando menos para hurtar la tristeza del ojo del avienzo muchas gracias te verán igual por la espesura del pecho y la espaciosa voluntad de estar repito te agradezco buen padre y al padre de tu padre y a todas las raíces que en mi se avecindaron y hoy a susana mi hijo para hacerle que siga robándonos el fuego robándonos el fuego robándonos el fuego el fuego de tu corazón robándonos el fuego ay padre dame tu bendición robándonos el fuego gracias por tu amor robándonos el fuego por tu esmero y gran ejemplo robándonos el fuego que le das a tus hijos robándonos el fuego robándonos el fuego ¡Gracias por ver! Robándonos el fuego, muchas gracias mi viejo, robándonos el fuego, por el fuego de tu sangre, robándonos el fuego, por tu espíritu noble, robándonos el fuego, y tu fuerza también. Robándonos el fuego, también por tu coraje, robándonos el fuego, esta mi canción, robándonos el fuego, es mi gran homenaje. Robándonos el fuego, homenaje para ti, robándonos el fuego.